A ver, 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 ¿Julie, Julie? ¿Qué, qué, qué, Julie? ¿Julie Montessori? La otra Julie. ¿Julie Figari? La otra Julie. ¿Julie, Julie? ¿Esa Julie? Esa Julie. ¿Te gusta Julie? ¡Eres un idiota! ¡Casi caigo! Estoy hablando en serio, Ale. Chris, 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 júrame, por Dios, ¿qué estás hablando en serio? Es que, es que, pero no entiendo. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo te gusta? No sé, todo empezó cuando Francesca la despidió. Me empecé a sentir como mal. Al comienzo extrañaba a mi amiga, a la persona que le contaba mis problemas, a la persona con la que bromeaba. Luego me pidió distancia y me sentí muy mal. Hasta el día de la discoteca. Que la vi distinta. Estaba linda. No solo estaba linda, Ale. Estaba diferente, como que más libre. Bueno, al parecer no fuiste el único que la vi así. Esa es otra razón por la cual me he dado cuenta que me gusta. Estoy celoso, Ale. Yo, celoso. No sabes cómo me molesta que esté saliendo con ese pata. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Cris. Pero, ¿realmente te gusta? O tal vez te sientes un poquito raro porque la chica que siempre estuvo enamorada de ti ahora se fijó en otro chico. Sí, estoy completamente seguro de que me gusta. No tengo dudas, Ale. Por eso confiscaba los regalos que le daba. Yo sé que me estaba comportando como un imbécil, pero es que no sé qué estoy haciendo. Por eso es que necesito un consejo. ¿Quieres estar con ella? Yo sé que si le digo para estar, me va a decir que sí. No puede ser que se haya olvidado de mí tan rápido, ¿no? Un poquito de humildad, ¿no? Digo. Bueno, igual está ese muro gigantesco, ¿no? Su familia y... nuestra familia. Sí. Yo te entiendo mejor que nadie. Estuve con Jimmy y remé contra la corriente por meses. Por eso es que quiero tu opinión, hermanita. Julia es maravillosa. Es una chica increíble y yo la quiero muchísimo. ¿Pero? Si hay algo que aprendí es que ellos y nosotros somos distintos. Y no las diferencias estereotipadas que ve en Francesco, mi papá. Sino las diferencias reales. Cris, tú sabes por todo lo que he pasado. Y si te sirve de algo, mírame a mí. A la larga, uno de los dos va a salir dañado. En nuestro amor, sabes que no puedo vivir sin ti. Solo con mirarte me haces feliz. ¿Algún problema con el desayuno? No, Peter, todavía. Solo no tengo mucha hambre. Es que hace días que lo noto decaído. Sobre todo hoy. Miré la hora en que está desayunando. Preocupaciones amorosas, tal vez. Peter, ¿te puedo hacer a lo mejor una pregunta personal? Puede intentarlo. Peter, ¿alguna vez tú has tenido un amor imposible? ¿Me permite? Claro, Peter, por supuesto. Siéntate. Gracias. Sí, tuve un amor imposible. Pero jamás tuve el valor de contarle mis sentimientos. ¿Y tú crees que si es que lo hubieses contado, tus sentimientos a lo mejor hubiesen terminado juntos? No lo sé. Esa es una duda que tendré que cargar hasta la tumba. Lo siento mucho, Peter. El inteligente aprende de sus errores y el sabio aprende de los errores de los demás. Sea sabio, joven Cristóbal. Sea sabio. Muchas gracias por la charla, Peter. Lo necesitaba. Un momento. No se estará refiriendo a Julie, ¿verdad? No, Peter. ¿La señorita Laia, entonces? Claudia, apúrate. Se me hace tarde para ir a la oficina. ¡Ya voy, señora Francesca! Me va a disculpar, pero tengo que hacer unas hombras en la bodellita. Sí, claro. Sigue nomás, Peter. Disculpe, ¿ah? Sigue nomás. Muchas gracias. Sí, va a ser. Más bien. Sea sabio, joven Cristóbal. Sea sabio. Debo jugármela. No puedo quedarme con esto guardado. Se lo tengo que decir. Pero, ¿cómo? Hola, Julie. ¿Qué estás? ¿Qué haces aquí? Yo sé que puede ser un poco raro, pero vine a decirte que... que me gustas. Y mucho. Y de pronto llegaste a mi vida... ¡Ah, qué cosa ilusionando el niño de la vez! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cómo? ¿Te gusta? ¡Ay, pelota! ¡Pero, apréndelo! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! No. Si se lo digo, tiene que ser lejos de su casa. No me siento bien. No se preocupe, ahorita viene el doctor. Julie. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos que hablar. Pero ahorita estoy ocupadita, como verás. Sí, solamente regálame un minuto, ¿sí? Es que lo he estado pensando un montón y lo único que quiero decirte... No, tampoco se lo puedo decir ahí. ¿Aló, Julie? Hola, Cristóbal. ¿Qué pasó? Hola, Julie. Quería saber si te podía invitar a tomar un café o a ir por un helado y así podía hablar contigo de algo muy importante. Ahorita no puedo. ¿Quién es? Cristóbal. ¡Ay, cuérgale ese perdedor! Cristóbal, estoy ocupadita, perdón. No, si le sigo dando vueltas, nunca lo voy a hacer. No quiero estar como Peter, arrepintiéndome por el resto de mi vida por no tener el valor de confesar lo que siento. No importa el lugar, no importan los riesgos. Julie tiene que ser. Ya, ahora sí. Cuenta, ¿cómo te fue ayer con el Benja? Gracias. 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 Gracias.